Entra Víctor Mena, se marcha Alex Guti con problemas físicos Y ya, y allí sigue, y hay una pelea ahí debajo del larguero, fíjate Hay como 12 jugadores en el área pequeña, luchando, peleando, moviéndose Puede haber alguna estrategia ahí, pues igual, porque se quedan 3 jugadores de la balona en la frontal del área Ahí va el centro cerrado, cerrado, cerrado de Toni García que mete la cabeza El portero otra vez de puños, pero hay segunda jugada Otra vez el balón para Toni, otra vez la va a poner dentro Mete la cabeza de Víctor ¡Gol! 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 De la Real, Balomber y Calinense La escuadra y el cartabón El rechace del córner para Toni García que entró en la segunda parte el centro al área para que la peine en el primer balón que toca Víctor Benas cabezazo Magistar al palito y dentro se adelanta la balona en el Municipal los que salieron desde el banquillo dan la vuelta al partido balón a uno Cultural 0